Hola amigos y bienvenidos a un programa más de Diario de Miedo. Hoy nos encontramos en lo que era la Colonia Puch, conocida por el hotel y también conocida por ser la residencia de aquellas personas que cayeron en la batalla, aquellas personas que tuvieron que buscar refugio de emergencia con sus heridas de bala, con sus amputaciones. Esto lo conocemos actualmente como un hotel, pero hay mucha más historia, mucha más historia dentro de estas paredes, dentro de todos estos lugares donde hay registros de psicofonías, de sesiones de Ouija, de gente que se le ha castornado la personalidad y de más lejos, a los pies de nuestra maravillosa montaña de Montserrat. Espero que el programa de hoy os ponga los pelos de punta. Gracias y bienvenidos a Diario de Miedo. Audio Jungle Audio Jungle En el año 1910, un magnate industrial catalán, el señor Puch, adquirió los terrenos de la Masía, la Creu, para construir un hotel destinado a todos los visitantes y turistas que querían ver el monasterio de Montserrat. Este hotel, restaurante de lujo, ofreció servicios de bodas, comuniones, bautizos y eventos de todas clases. Cuando estalló la guerra civil, este hotel se convirtió en un hospital de sangre, hospedando a heridos de guerra. Finalizada la guerra, este edificio vuelve a usarse como lo que era, un hotel de lujo. Este hotel fue perdiendo fama a medida que pasaban los años. Finalmente se abandonó en 1990, quedando así abandonado a su suerte. En este edificio se han hecho rituales, ouijas y se han encontrado diferentes psicofonías. Nosotros nos disponemos a entrar en busca de lo paranormal. Esperemos que os guste el vídeo. Nos está esperando Carmen ahora mismo en el sitio D, señalado. Sí, señalado. Y también tiene el lugar, en el lugar indicado. Y, bueno, esperemos que esté Carmen. Carmen. Ahí está. Ahí está, ahí está. Hola Carmen. Vamos. Oijas. ¡Que nos pega el David, que nos pega! Hola. ¿Dónde te era amigo? ¿Por dónde ibais? Y pues mira, vamos recogiéndote, vamos. Pues mira, vamos a la colonia... ¡Uy, tu muera! ¿Cómo es? La colonia Puch. Sí, la colonia Puch. ¿Y eso qué es? Está la carretera que subió a Montserrat. Eso fue un hotel que se construyó a principios del siglo XX. Ya, ya se pone ese. Sí. Y la guerración española fue usado como un hospital provisional para los dos bandos, tanto el republicano como el nacional. Luego, después de la guerra, volvió a ser un hotel. A ver cómo entramos. El David con un palo. Bueno... Vaya cara nos ha puesto David, ¿eh? Hola, Carmen. ¿Te gusta la pipa, David? A mí me gusta la pipa, pero voy a dejar reflejado que hay que traer un poco un uniforme en condiciones del programa. Sí, ¿no? El programa es de altura. Esos pantalones, no. ¿Qué les pasa a mis pantalones? ¿Tienes la grabadora de audio? Sí. ¿Los walkies? Qué chulo, tío. ¡Uy, Pepe! ¿Los walkies también lo tienes? También lo traes. Vamos. Por detrás. Creo que se entra por detrás. Bueno, vamos a adentrar a algo que antiguamente era un hospital, pero sin ir más lejos, se convirtió en un refugio para los soldados. Amputaciones, balas... ¿Has dicho que era un hospital? Un hospital. Luego en un refugio para soldados. ¿Y el hotel para cuándo? El hotel. Ah, el último hora fue un hotel. Sí, cerró como hotel. Y se utilizó para que los soldados tuvieran un refugio donde curar sus heridas. Tanto republicanos como nacionales. Fíjate que antes me ha metido un giñaco. ¿El qué? Ah, vale. ¿Qué puerta es? Esa de ahí, donde pone libertad antifaz. Sí, antifaz. Ha metido un portazo mientras yo estaba aquí, que me he cagado vivo. Yo no tengo que haga mucho viento para que metan portazos. Hombre, viento hace. Estamos a los pies, ¿eh? Bueno, en la barriga, por decirlo así. Bueno, pues ya estamos en... ¿Cómo se llama esto? Colonia Putsch. La Colonia Putsch, eso es. Hotel Colonia Putsch. Hotel Colonia Putsch. ¿Qué estáis enfadados o algo? No. Ah, vale, vale. O sea, esto es ahí un poco... Todavía no. Pues eso, ya estamos en la Colonia Putsch y vamos a... ¿Ahora son ansiosos por entrar? Ansiosos por entrar, eso es. Y vamos a ver qué hay por ahí. Vaya, hombre, mierda. Bueno, por eso. Hay que se nos derriba encima nuestro. Sí, puede ser. Está hecho un poco en ruina. Está un poco en ruina, ¿eh? Bueno, no creo que se nos caiga. Vamos a ver si el paso de la guerra dejo algún resto. No, eso vamos. Venga, vamos allá. Por aquí, ¿eh? Ten cuidado. Sí. Hay que pasar por aquí. O sea, ¿qué fue el hotel? Fue el hotel al final, ¿no? No, fue al principio del siglo XX. Ah, al principio. La guerra civil fue un hospital produccional de los soldados republicanos y nacionalistas. Y cuando acabó la guerra civil, al cabo de unos años, volvió a ser un hotel. Sí, la verdad es que el techo, es verdad, que muchas veces se me olvida grabar el techo. ¿Quiere hacer la prueba de aislamiento? Qué bueno. ¿Lister? Bueno, no, los dos, ¿no? ¿Lister botano? No, hombre, hasta todavía se puede ver los mosaicos que se utilizaban en aquel entonces. ¿Sí? ¿Dónde? Las cristaleras. Ah, las cristaleras, es verdad. Vale, que tienen mucho que ver con el paisaje de la zona, porque arriba tenemos el monasterio de Montserrat. Exacto. Tenemos otro monasterio de San Veneto abajo y otro de Santa Clara y está guay. Eso hoy en día es algo que no se hace. No, ya no se. Bueno, digamos que ya no se, no está de moda. No. No se lleva tanto. Pero bueno, es algo retro que mola, que siempre cuando lo ves en un sitio, en un contexto retro, está chulo, sí. Bueno, pues entramos aquí. Esto ya aquí cambia la cosa. Vamos a encender la luz. Vale. Ahí iremos por ahí. Sí, por la ranchera de Tinto, la cocina, se pone por ahí. Sí, tiene pinta de ser la cocina. ¿Y esto qué sería? Bueno, pues no sé. Para que bajara el agua, ¿sabes? Y frega el plato o algo. Ah, pues mira, puede ser algo así. Mira, aquí lo de fregar los platos. Cuidado, cuidado al caminar. Sí. Aquí hay quemado un montón de cosas. Está solo el vino de ceniza. Sí. De hecho, ni se aprecia lo que es el antiguo. El antiguo son. Con mosaicos. Pero ve que hay cosas quemadas. Bueno, aquí hablan hecho de todo, supongo yo. Hablan hecho de todo. Sí, seguramente. Una despensa, ¿no? Lo que antiguamente era una nevera. ¿Es una nevera? Sí. Antiguamente era una nevera porque dentro las cosas se podían refrigerar con sacos de hielo. Eso. Pues sí que esto debería ser la despensa. Y era la cocina. Era la cocina esto, sí. Mira, os acordáis de aquellos ganchos que hicimos en la puda. Sí, es verdad. Mira, exactamente. También están ahí, ¿no? Ah, ahí está. Ah, ya ves. Donde se colgaban las carnes. Voy a entrar aquí. Está un poco... Entra, entra, no, está bien. Sí, sí. Pero hay un boquete que arriba. Bueno. Bueno, David, ¿de momento cómo estás? De momento... De momento... Y no estoy de broma... No, aquí no está... Quiero que guardéis un poco de silencio a partir de este patio parís. Vamos a ir por aquí, ¿no? Y ya subimos. Primero toda la planta abajo. Sí. A ver. Bueno, todo comunica, ¿eh? Sí. Comunica por un lado. Aquí había... El salón... Espera. Vamos para allá. ¿Ves? Vamos, pero vale. Vale, vale. ¿Tú qué? ¿Cómo lo ves, Carmen? Bueno, yo soy como en el miedo de que se caiga el roco. Aquí había una chimenea. ¿Veis la sombra? Ah, sí. A ver, ¿verdad? Entonces esto podría ser una habitación grande o... Sí. Puede ser un... O sea, de estar o algo... Se aprecia en el vídeo, pero, bueno... O sea, ¿veis estas dos líneas de aquí? Aquí la chimenea. O la soy, pero también... Vale, es probable que es la chimenea, porque tiene un hueco aquí arriba. Sí. Mira, la chimenea, seguro por esto, mira. Sí, y está el hueco ahí arriba. Y aquí iban las piedras, ¿no? Sí, bueno, exacto, eso es. Un lavadero que no iba aquí, me creo. Es por aquí. Alguien ha agarrado hasta aquí. Pequeña despeza. Eric, el rojo. Pone equipo, pero bueno. ¿Veis por ahí? ¿Se ve algo? Esa es otra habitación. Aquí sigue luego, ¿no? Vale. Pero eso no creo que... Pues no aporta. Eso es perdón de arriba. Ya. Entiendo. ¿Qué tiene aquí este anzo de muro? Cuando hay una puerta. Yo diría que realmente la parte principal... Es esta. ¿La entrada? Sí, porque cuando estamos en la cartera... Está tabiada. Está tabiada. Cuando estamos en la cartera, se ve el arco. Ah, es verdad. Vale, entonces yo creo que esto sería... La entrada principal. La entrada principal. Claro. O sea, entrarías por aquí. No creo. Esto sería una especie de... Le vas a pintar, excepción, aquello. Pero bueno, no sé qué decirte, ¿eh? No, pero esto sería la entrada, a lo mejor. Y entrarías aquí al hall esto. Que el espacio está abierto. Lo que es curioso es que, mira, no le dan sol en ningún sitio. Y donde le dan sol, tío, hay plantas. Claro, claro. Lo que es una naturaleza, ¿eh? Claro. Hombre, básicamente porque necesitan sol las plantas para sobrevivir. Eso ya, porque en esta pequeña zona hay plantas. Sí. Esto sí que era un fuego a tierra, ¿eh? Por lo tanto, vosotros a la principal... Sí. Otra suite, a lo mejor, ¿no? Quizá. No, más bien para divulgarlo. Venga. Hacemos referencia a mi estado. Empecé a tener grandes retos tífonos. ¿Sí? Como anotación. ¿Como anotación? Solo como anotación. Empecé a tener... La sensación, ¿no? Bueno, vamos a seguir por aquí. A ver qué más nos encontramos. Bueno, aquí volvemos lo que es el hall, a la zona cero. ¿Aquí es donde hemos entrado? Sí. Entonces, acabamos de dar la vuelta. Hemos entrado por la cocina. Vale, vale, vale. Exacto, exacto. Hemos entrado por ahí, lo que pasa es que hemos ido por otro sitio. Vamos a hacer una parada por plantas. Vale, pues esto. Venga, vamos a subir. Esto vendría siendo la primera planta. Lo que pasa es que aquí está... Esto es bastante fino. Vale. Vamos a la planta. Eso es el hall por donde hemos entrado. Ahí no sabráis que está el sol. ¿Vale? Que esto es la planta principal. Y a ver, esto por aquí. No me da mucha estabilidad a este suelo, ¿eh? No, ya, ya. Está salada para una terraza. Vale, voy a salir. ¿Tú bien, te aguanto la zona? No, no. Vale. Esta es la zona por fuera. Vale. Nosotros hemos ido por allí. Y podemos entrar por detrás. Esta es la zona que da la carretera. No pienses, ¿eh? Esta... Esto, que desde abajo parecía un balconcito. Sí. Es donde antiguamente se ponían los músicos a tocar. Y todo eso era la zona de baile. Claro, claro, claro. Es un suponer, ¿eh? Mira. Hostia. Déjame los cascos. Ayer pensamos menos que tú. No, entro contigo. No. ¿Quieres desplomar? Hostia. ¿Pero entro o qué? ¿Pero que yo de esto es mi muerte? Bueno, ya ha entrado Alberto. Buah. Este sitio es enorme, ¿eh? Alberto, yo he ido. Hostia. Yo diría que sí, es bastante firme esto. Vale. Mira, aquí hay camas. Aquí hay camas. Mira. Brigada del misterio. Aquí hay la competencia. Cuidado, ¿eh? Por ahí. No, no os fíéis ahí. Si eso está... Tengo agujero ahí, ¿no? Por ahí. Por ahí puedes, pero no la vamos a jugar. Creo que este es el sitio apropiado y más silencioso como os he encontrado para poner... Para poner la grabadora de audio. Así que dejadme visualizar un poco más. Le doy a REC. Vale, le damos a REC, eso es. Y ya está grabando. Y va a estar una hora. Una hora aproximadamente estará grabando. Luego vendremos a buscarla. La vamos a dejar aquí. Cuidado con el cable, que es que hay un cable. ¿Me dejo la cabeza? Esto es el peligro que tiene. Vale. Pues bueno, vamos a dejar aquí. Ahí la tenemos. Claro, pongo la funda. Sí, eso. Después la funda. Ahí está. 20, 21. Y ahí dejamos... Sigue grabando, ¿no? A ver. 25, 26, sí. Sí, está grabando. Vale, vale. Pues ya... Podemos irnos. Ahí se queda grabadora. Aquí hay una panorámica. Desde fuera. Hay una planta más arriba. Lo que no sé si se podrá acceder. Eso. Y eso. El suelo cruje que te cagas, chaval. Sí. No, eso me importa. No, 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 no. Cruje el suelo, sí. Vámonos. Mira la luna. Mira la luna ahí en la Carmen. Que muy bien, sí, sí. ¿Qué te pasa? Sí, pero hasta luego. No, que no cruje el suelo que flipas. Vámonos de aquí, sí. Vamos a intentar ahora subir la piso arriba y encontramos una escalera decente. Está aquí la escalera. Vale. ¿Dónde está? Aquí. Ahí, ¿dónde? Aquí. Sí, tío, pero por qué no pasa por ahí. ¿Te venías por ahí? No. Ah, vale. Coño, que nadie ha visto. Yo no pasa por aquí. Es que esto está fatal, ¿no? Bueno, igual hay otra por ahí. Miramos. Sí, vamos a ir un poco más. A ver. No lo vamos a matar. Para allá. Este es detrás. ¿Te suena? ¿Quieres ser una persona detrás, Alberto? Sí. Fócalá. Dale la vuelta. Vamos a buscar. Yo solo he tenido dos puntos claves de cambio de energía. Uno en la zona encharcada, la otra en la zona esa donde hemos dejado la grabadora. Vamos. Se retira la grabadora, nos alejamos y hace ese punto. Es allí, que es un sitio completamente a oscuras, la prueba de aislamiento. A mí me parece la mejor idea. La mejor idea, claro. Estamos otra vez aquí dentro, donde hemos dejado la grabadora. Hemos pensado que el mejor sitio para hacer la... Bueno, hemos pensado, no. David nos ha comentado que el mejor sitio para hacer la prueba de aislamiento sería dentro de esta zona de aquí, donde teníamos la grabadora puesta. Entonces vamos a quitar la grabadora. A ver, ¿cuántos se han grabado? A ver. Hostia, qué susto. Es la otra, es en el otro sitio. Dios mío, que me han quitado la grabadora. Aquí no hay nada. Coño. A ver, enfoca. A ver. Bueno, 45 minutos. Espera, que no estoy enfocando. Vale, hemos grabado al final 45 minutos. Tenemos que quitar 5, que eran los que estábamos nosotros al principio por aquí. 40, sabe. Así que unos 40 minutos aproximadamente hemos grabado. Vale, perfecto. Carmen, ¿está fuera con el walkie? Bueno, pues yo voy a hacer la prueba de aislamiento porque David dice que este es el sitio idóneo. Van a ser 7 minutos cronometrados. Tengo mi walkie, porque va a pasar. Alberto tendrá el suyo y nos convocaremos un par de veces. Y a la que pase los 7 minutos, Alberto me avisará. Y volveremos ahí. Y nos salve de ahí fuera y cuando venga, recogeremos todo. Vale, perfecto. Pues vamos a bajar la luz un poco. El sitio me parece el más apropiado. Simplemente te deseo suerte. Pues venga. Lo que sí que hace mucha calor. Sí, hace mucha calor. Vale, pues ya nos hemos alejado de la zona. Jorg está por la parte aquí o de allí. Vamos a bajar la voz para no interferir. Vale, Carmen tiene walkie-talkie y vamos a empezar la prueba. Vale, pues ya tenemos aquí el temporizador puesto. Y vamos a empezar con la prueba de aislamiento. Cuando quieras. Jordi, empieza la prueba de aislamiento ya. Voy a hacer un pulcir algo por aquí. Y... Siempre me visitan. Parece que he escuchado un ruido ahí al fondo. Como una pisada. Dordi, primer contacto. ¿Todo bien? Sí, bueno, va bien. Algo nervioso, pero... Bueno, ya sé que he escuchado alguna cosa, pero... Bien, bien. De momento seguimos. ¿Otro que está allí? ¿Como pasos? No sé qué puede ser. Dordi, segundo contacto. ¿Todo bien? Aquí está. Sí, sí, está bien. Igual que antes. Mucho calor. En tranquilidad, pero bueno, seguimos. Te quedan menos de dos minutos, ¿vale? Tranquilo. ¿Ves? ¿Escuchas algo? ¿Como pasos? No sé. ¿Qué puede ser? No sé. Siempre del mismo sitio. Vale, pues se ha acabado la prueba de aislamiento. Ya se lo puedes decir. Por ti. Ya se ha acabado la prueba de aislamiento. Vamos a por ti. Vamos a por ti. Vale, señor. Vale, primero. Pues se ha acabado la prueba de aislamiento. Pues hemos acabado ya la expedición, ¿no? Sí Pues sí, podemos dar por finalizado la colonia Puts La colonia Puts, eso es Ahora el trabajo que queda es analizar, visualizar Y escuchar Y escuchar Bueno, a ver qué ha salido ¿Qué os ha parecido, Carmen? Bueno, a mí me ha gustado, la verdad Pero yo lo de siempre Yo cuando hay sitios así que están muy derribados Lo paso muy mal, tío Pero sensación y demás, no De hecho, es que no percibía ni que estaba en un hospital No, bueno, es que también el... Un hotel, más que nada Sí, bueno, sí Utilizado como... Ya, pero claro, sí ¿David? Yo he percibido nerviosismo desde el primer momento que he puesto el pie Sí En este hotel o en este hospital O como le quieras llamar El nerviosismo sigue conmigo Hasta ahora, ¿eh? ¿Te acompaña? Hasta ahora ¿Y tú qué, David? Jordi, perdón ¿Qué nos cuentas tú, Jordi? Yo, pues... No he percibido nada Absolutamente nada Hasta que he hecho la prueba de aislamiento ¿Que la prueba de aislamiento ha sido donde...? Aparte de la calor Pero bueno, la calor es porque eso es muy pequeño He sentido, como he dicho En tres ocasiones, pasos al fondo Y me he puesto nervioso Mucha tranquilidad Y el walkie, de vez en cuando Al principio hacía unas diferencias Que no debería hacerlas Sí Bueno, quizá lo mejor es porque hay gente también por aquí con el walkie O... Bueno Y en realidad Bueno, lo comprobaremos luego ¿Y Alberto? Bueno, a mí... Me ha gustado el sitio Me ha gustado bastante No, tampoco he percibido nada así Bueno, yo tampoco soy de percibir muchas cosas de estas, ¿no? Pero no... No sé, pues un sitio... Como decíais, un hotel Muy abandonado Muy... Muy... Muy en ruinas Y bueno, ha sido una experiencia buena también Bueno, que lo interesante es que fue un refugio... Bueno, fue hospital Sí, sí Pero bueno, muy bien Muy bien también Bueno, pues damos por concluido Por concluida esta sesión En la... Aquí en la colonia... Puch Eso, que no me acordaba En la colonia Puch Y bueno, pues... Con la luz de la luna Nos despedimos Aquí en día no es de miedo Suscríbanse Ahora Adiós Adiós